¿Puedes diferenciar a un natural de un no natural de una forma en la que digas apenas me genera duda? Pensé que era importante realizarle esta pregunta a Roberto Amorosi porque se suele ver en las redes sociales que muchas personas establecen los juicios de valor sobre si una persona es natural o no es natural. Conocer la opinión de un experto nos puede ayudar a aclarar si esos juicios de valor pueden estar fundamentados. Es decir, ¿es posible establecer que una persona se ha dopado solo por el aspecto visual? No. No. A seguir para adelante, te quiero decir que he hablado con Marcos Gutiérrez, el CEO de AudioFit, para regalarte tres clases. Tres clases impartidas por tres expertos cuyos nombres te van a sonar. El primero de ellos es David Marchante de Power Explosive. El segundo de ellos es Eneco Paz y el tercero de ellos es Ismael Galancho. Los títulos de las clases son los siguientes. ¿Qué ejercicio realizar para mejorar en press de banca? Pérdida de grasa acelerado. Mini Cut Express en 4 a 6 semanas. La base de la nutrición para ganar masa muscular. Lo único que tienes que hacer para acceder a estas clases es darle al botón que tengo aquí arriba y te voy a poner también el link en la descripción. Además, otra cosita que no había hablado con Marcos. Si te apuntas a dichas clases y haces una captura de pantalla y me la mandas por Instagram a la dirección Voy a dar una clase de 45 minutos en la que voy a explicar los aspectos más importantes y en qué consiste la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Que es un parámetro que se ha empezado a utilizar mucho, sobre todo en los últimos 5 años y que es muy aplicable para determinar el nivel de condición física y el nivel de preparación para la competición tanto en deportes de fuerza como en deportes de resistencia. Así que si quieres tener a esa clase exclusiva en Zoom que va a ser de 3 cuartos de hora donde vamos a estar pocas personas, no más de 25 personas porque quiero interactuar y que la gente realice preguntas y además si quieres acceder a esas otras 3 clases que te he dicho ya sabéis, cliquea aquí arriba o en el link de la descripción. A continuación os voy a poner la opinión de un experto en este área como es el doctor Jordan Santos doctor en fisiología del ejercicio y ha sido colaborador de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. Sin más, os dejo con la respuesta de Jordan. Lo primero es decir que el aspecto físico nunca es prueba de cargo. Entonces, independientemente de lo que un experto considerase o la pinta que tuviese un deportista nunca se le podía sancionar única y exclusivamente por su aspecto físico. Si igual un deportista que tiene un buen tono, un buen físico, que es alcanzable de manera natural es ya mucho más arriesgado el decir que si va metido o si va puesto o si ha tomado o no ha tomado. ¿Por qué? Porque los argumentos que se suelen utilizar, como puede ser el tamaño de los hombros, hay gente que tiene hombros de manera natural mucho más desarrollados, como puede ser los pliegues, lo que se llama clásicamente la piel de papel o como un tirachinas, pues hay gente que tiene porcentajes de grasa bastante bajos, la propia estructura corporal, el tener acné o no, hay gente que habla de la alopecia, etc. Cambios concretos en periodos cortos de tiempo, hay gente que puede tener un físico muy bueno en relativa a poco tiempo, con poco esfuerzo, porque son gente con una dotación genética idónea para ese deporte. Salvo casos, obviamente, flagrantes, ¿no? Si me volvemos a repetir, si estamos hablando de un Mr. Olimpia, a ver. Sí creo que en casos extremos se puede afirmar con bastante seguridad una persona con su instancia por parte. Hablo de casos extremos, es decir, un competidor con un nivel, o el Mr. Olimpia, por ejemplo, me atrevería o me aventuraría a decir que es imposible alcanzar la mano. Es importante ver qué concepción tiene, en este caso Roberto, sobre qué es una persona que se considera natural. ¿Cuántos años ha tenido que estar libre de haber tomado esas sustancias que le han ayudado a mejorar el rendimiento? Realmente natural, de edad. Natural, o sea, de toda la vida, que nunca has tomado ningún tipo de sustancia de depante. Lo que pasa es que luego, con esa mentalidad, pues, empiezas a encontrar muchos casos distintos, de personas que se equivocaron hace unos años, o sustancias más flojas, o cosas así, ¿no? Porque tú antes me has dicho, ¿no? En dos ocasiones, ¿por qué tienes que ser tú el que ponga el límite, o tienes que ser tú el que decida cuántos años tiene que pasar? Vale. Entonces yo te respondo. ¿Por qué hasta día de hoy el límite natural lo han puesto los topados? ¿Y por qué hasta día de hoy el límite natural lo ha puesto gente que ni siquiera lleva dos años compitiendo? ¿O no ha competido nunca? Antes tenían una limitación de siete años, limpio, sin sustancias dopantes, y luego, hace un año o dos, ampliaron a diez. Yo me he alegrado muchísimo. De hecho, yo fui uno de los que empujaban para que se pusiera una limitación más amplia. Para mí, quiero decir, ser natural es no tomar absolutamente ningún tipo de sustancia prohibida, ni por prohibir. Es decir, es que al final ser natural es un estado mental. Ha habido un salto tremendo en los últimos años, en el nivel del culturismo natural, por el cambio de metodología. Es decir, durante muchísimos años, en el culturismo natural, la gente iba como muy por debajo de lo que era su potencial real, porque utilizaba protocolos para prepararse que eran totalmente antifisiológicos. En el momento en que la gente ha hecho clic, ha empezado a preparárselo de manera distinta, todo el nivel ha subido. Y entonces, de repente, lo que yo antes consideraba el límite natural, ahora es mi forma física en volumen. Esto va a seguir sucediendo, por lo menos, durante los siguientes años. Que, ojo, no significa que alguien sea un talento tremendo y sea natural, significa que todo el mundo pueda llegar a ser como él. No has conseguido todavía las tres clases que regalamos. Te dejo aquí el link a las clases y te dejo aquí por si quieres ver la entrevista completa de Roberto Amorosi.